hola que tal amigos de todo el gamer les hablo andrés y continuamos con la diversión sí señores a cargo de fifa 22 el día de hoy han salido 12 veces pero vamos a hacer este de contra la marea porque salió el día de ayer trae ficha entonces es importante ha salido ronaldiño muchachos ronaldiño momentos una cartaza por donde se le vea el mágico run y tiene movimientos hábiles 5 pie débil 4 elevado y bajo él es generalmente para atacar con un berraco ritmo 94 tiros 93 fase 92 regate 98 es impresionante y un buen físico un buen físico no una energía tremenda podría que se nos canse al final del partido y no aguantar una próloga pero pues es ronaldiño tiene con estilo y tiro con pie con pie exterior de rasgos del jugador tenemos también contra la marea que nos van a dar esta ficha durso argentino y jugar de oro jumbo premium que salió el día de ayer y hoy tenemos de nuevo esta mejora de 85 más que ayer se podía renovar yo lo había llenado no me había fijado que vencía a mediodía y pues nada vamos a volverla a hacer así que empecemos contra la marea chicos vamos a ver por si tú no has hecho este sbc muy recomendable para tener la ficha de traque verano nos piden jugadores del intero liverpool mínimo uno ligas máximo tres jugadores de perdón clubes mínimo cuatro jugadores especiales mínimo nueve calificación global del equipo mínimo 80 y química del equipo mínimo 95 lo hemos hecho con una total italiana y les va a servir los jugadores porque tenemos una química perfecta tenemos entonces por acá a crack no de sobrecito maruzic de sobrecito luis felipe de sobre tomori de sobre perdón collar up de sobre vaca jokov de sobre sambo anguisa de sobre sacaría mike y tarian candreba perisic y merten merte alcanzamos a meter o no perisic es el último así que vamos a enviar los jugadores cumplimos absolutamente todos los requisitos la media es exacta así que no despertamos nada y tenemos ahí contra la marea que pues vamos a quitar esto por si las moscas completado por colgamer chicos ahí tenemos completico contra la marea y nos van a dar la ficha y jugadores donde oro jumbu premium aparecen y tenemos a durso que es argentino y aprovecho para enviar un gran gran saludo a todas las personitas de argentina en especial a son core games ahí está durso la mandamos para adentro y nos vamos por mejora de 10 jugadores de 85 más que son los mismos requisitos de siempre lo único que van a ver es cómo la llenamos en esta ocasión utilizamos muchos jugadores que nos salió en el anterior sobre nos piden tout o tots de mínimo 1 calificación del equipo 87 química 55 que la tenemos bueno incluso esta plantilla le serviría vamos a hacerla rápidamente y como por que miremos mendí jandano mech sergio ramos tapsova angeliño español igual que sergio y un gran gran salud para todos los españoles para por el video muchachos muchas gracias goresca y alemán gerard moreno gina de daca y por último orjar sabal vemos que cumplimos todos los requisitos química de valoración exacta vamos a enviarla y pues bueno chicos a ver qué nos sale muy recomendado que hagan este sbc porque la mayoría de veces renta o sea renta para volver a hacer el mismo sbc después entonces muy recomendado cada vez que salga cada vez que se pueda volver a hacer háganlo y no vamos a ir a abrir eso que la verdad no hay muchas novedades el día de hoy ayer salieron cositas pero iba a grabar y llegué muy tarde muy cansado y dije nada vamos a grabar mañana y ahí me perdí el de 10 más 85 bueno tenemos un buen pack jugadores de oro jumbo premium de media 83 o más garantizado la cuenta de 3 2 1 pero no olvides que si no te has suscrito y algo de aquí lo que ves te gusta suscríbete es totalmente gratis y cuando te suscribas no olvides activar campanita de notificaciones tú que ya te suscribes si no lo has activado ponle ahí cliccito en la campanita y le pones en todas para que te lleguen todos los vídeos que subamos y los directos hagamos esto de una vez si camina sería hermoso si no pues otro día en la oficina bueno tenemos a epa muy bien una muy buena media tenemos a ti maría está bastante bien muy 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 bien vamos a ver detrás ojalá si algo así nos salga que sea media 90 más el de los 10 jugadores a ver qué más hay bueno grillis buenas medias y tenemos al di maría y bueno ya un montón de repetidos que vamos a ver que salvamos bueno se puede se puede muy bien bueno está están rentando y son medias buenas porque son medias 80 que te sirve para acá se me acabó la vamos a ver ahí ojalá bueno si tengo que ponerme a vender muchachos porque la verdad no me he puesto a vender que son cositas que sirven que van sumando monedas hay jugadores que a veces se ponen costosos pues esa es mi recomendación miren que pueden vender y lo venden muy bien ahora si nos vamos por el 10 jugadores de 85 o más ojalá que a ti venga lo bueno bueno que ese estuvo bueno no me quejo para de 10 jugadores especiales 85 la cuenta de 3 2 1 pero antes no olvides que si no perdón esta es la anterior y este dice bueno no olvides que si te ha gustado te ha servido este vídeo me puedes apoyar con tu buen like después del file que acabo de hacer no te cuesta mucho y la verdad a mí me sirve un montón así que a la cuenta de bueno no mentira ya conté abramos esa vaina hoy me equivoqué sigue de paso dejo de hacer vídeos por dos días y ya me quedó que bueno es un tots ya lo tengo pero es una buena media un 93 lo malo es que ya lo tengo es una buena media y ojalá detrás tengan muchas medias pegadas no davis bastante bien por media pero lo malo es que ya lo tengo así que tengo que utilizarlo en algo no sé puede ser seguir haciendo a culi o empezar ronaldiño ronaldiño sueña bien para hacerlo bueno cositas bueno es un buen sobre es un buen sobre chicos davis main hay no lo tengo o sea yo ya lo gasté viene perfecto davis maingán mendí que no lo vuelven a dar con at renal lo y ya bajito insignia bajito y sin abre y bajito pero nos dan a jiménez florenzi y coman que viene bastante bien a un sobre que renta mucho porque con estas medidas de seguro de seguro podemos hacer el siguiente y además nos van a sobrar así que muy bien chicos recomendado por ahora muchísimas gracias por estar acá no olviden que la descripción del vídeo dejó mi links a redes sociales que ya público muchas cositas más para que me sigan y también canales amigos como el de son core games y un pollito jason que pueden ir a ver su contenido si les gusta se pueden suscribir también por ahora eso ha sido todo los espero en el directo de esta nochecita que vamos a ver que nos inventamos el día de hoy por ahora muchísimas gracias no olvides que soy andrés de cual gamer y nos veremos en una próxima ocasión chao chao